hola amigos aquí con un vídeo más hola amigos a ver qué es lo que va a hacer Raúl este día que nos explique acá pues aquí estamos tirándonos de grasa para empezar esto es lo principal de la mecánica de la grasa y vamos a cambiar en las crucetas a una 2003 Toyota Conrad las crucetas ya no servían o ya no sirven entonces este ya ya tenía que haber los balines si se dan cuenta estos son los balines esas cositas esas cositas van aquí adentro a todo alrededor a ver si tengo una acá si ahí se pueden ver tal vez tal vez se miran tal vez no se miran entonces eso hace que son los balines y cuando ya no tienen grasa empiezan a dañarse y viene a hacer este jale este si este ya no sirve entonces cuando cuando pone le da para delante para levantar al vehículo hace esto eso entonces aquí sí que ya no sirve entonces ésta lleva 22 crucetas lleva una aquí y la otra va que así aquí así entonces este ya quité una pero dije yo bueno mire que estaba un poquito difícil pero porque mi primera vez este dije voy a grabar un vídeo para si alguien tiene tiene plan de cambiar unas crucetas pues aquí les enseñamos cómo está fácil a la vez difícil pero ahí lo hacemos poquito a poco de los que vamos a empezar a quitar nada que no 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 esto ya lo quitamos de un lado son estos los llevan aquí así en esta parte entonces lo que usamos es usamos una de éstas y éste vamos a ver si lo podemos agarrar mucho más de con desarmador no más pero cuando tiene uno la posibilidad de agarrar una de éstas es un poquito más fácil a veces también duras cuando no quiera salir esto lo que hagan es agarren un mandadito más o menos así y lo ponen aquí así le dan un golpecito para que él le quite presión al anillo que estaba que aquí lleva una granurita acá entonces este anillo se mete es un seguro para que no se sabe la cruceta entonces aquí ahora vamos a este le falta vamos a pegar aquí un poco más normalmente se le pega nomás aquí en el otro lado para pero en vista de que no quiere le vamos a pegar por de este otro lado vamos a pegar algo para amacizar y vamos a ver si lo podemos pegar ah 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 una herramienta que se puede ser empuja de aquí entonces este esto me está pasando un poquito más porque si se pueden dar cuenta ya está quebrado ahí entonces ya cuesta más que que salte si se da cuenta cómo se dañó de ella ese es el problema en esta entonces este vamos a seguir intentándolo a ver qué que a ah ah qué oh ч que tiene en la cámara. A ver si logra salir ahora. Y salió. Este como ya estaba dañado, ya estaban dañados los balines. Por eso que cuesta más, no que en algunos. Nomás le dan uno, dos, tres, dos, tres y él va saltando. Y sale. Y este pues ahorita ya me quedó aquí algo raro. Ahí va saliendo. Entonces aquí. Ya nomás este. Va a tocar quitar este otro. Lo quité al revés. Tiene que quitar primero este. Y luego este. Pero bueno. No importa. Ahorita lo quitamos. Se tienen que quitar todo. Si. Entonces vamos a pegarle a este otro. Vamos a darle por el lado amable. La misma operación. Si. La misma operación. Este. Este. Lo quité desde aquí. Este amigos. Este va aquí. Y este también lleva balines ahí. Hay que tener cuidado. Yo le puse grasa para que no se caigan. Ok. Esta es la otra parte de la. De la cruceta. Bueno. Vamos a darle por el otro lado. Porque no quiso así. Entonces. Vamos a darle. Vamos a darle. A ver. Salta. Vamos a abrir. Vamos a poner. ah vamos a a regresar vamos a una lijada ya está muy dañado entonces miren como se hace ahí entonces eso impide a que a que salga como les digo es mi primera vez y pues aquí andamos adivinando esto es nomas para no batallar ahorita le vamos a pegar por el otro lado le vamos a que regrese a este lado para que se vaya suavizando ok ahí está este otro ahorita vamos a ok vamos a regrese a este otro para que nos dé vamos a ver si podemos regrese a este otro ya va saliendo vamos a pegar otro poquito más bueno vamos a ver ahí está vamos a sacar este este nomás se pone aquí así lo voy a pegar ahí salió ahí quedó libre están los balines dañados vamos a sacar la cruceta de aquí y ya estaba bien dañada si se dan cuenta ya estaba de tanto tiempo que estaba todo lo que se había gastado esta esta es más o menos y como quiera ya estaba marcada pero esta si ya estaba bien dañada si ya estaba bien dañada si se dan cuenta ya está que en la otra o que si está dañada ahí así es más o menos como debe de estar pero como ya estaba un poco dañado esta ya estaba dañada cuando ya tenía grasa se empiezan a amarrar los las estas estos bailaritos cojinetes o como quiera llamar balincitos entonces cuando empieza a marcar es la grasera es la grasera cuando le echa grasa es lo que pasa se secan los balines y este tiende a dañarse o sea que en sí lleva dos 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 si lleva dos lleva lleva esta esta troca tanra 2003 tiene tiene dos barras este esta la de atrás la que va hacia el diferencial y de aquí va otro pedazo hacia la transmisión y aquí lleva lleva dos 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 crucetas una acá y otra acá aquí están las las limpiecitas las nuevitas y aquí estoy limpiando un poquito los agujeros de donde van y las crucetas porque a veces les queda como estaba bien oxidada entonces las estamos limpiando para que cuando las ponga entren suaves y creo que ahí está esta otra como les decía que lleva doble cruceta hay una que no más llevan una entonces sí sí hay una que no más llevan una depende del vehículo depende del vehículo esta lleva como una quebradora entre medio entonces este lleva lleva esto entre medio esto esto lo que hace es todo metido aquí y esto hace juego esto también hace juego aquí va una cruceta acá y la otra acá entonces este también tiene tiene movimiento tiene movimiento aquí tiene su bracera también tiene su bracera ahí y lleva y también lleva 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 balines ahí adentro también espero que no se hayan caído cuando las estuve golpeando pero así va entonces vamos a montar este como les decía estamos trabajando en una 2003 pues la otra acámbra es 4x4 necesitaba esto de emergencia entonces lo estamos haciendo algo rápido ahí estamos entonces vamos a poner este primero para ver como nos queda aquí se quitan estos hay que quitarlos despacito ahí estamos que no se nos caiga ni un balincito están todos los balines nuevos ok tener cuidado que no se nos vayan a caer ponerlos así paraditas pero que no se vayan a a mover de de puesto que no queden uno contra otro metidos y ahí va el otro y ahora este iría así vamos a ver como iría vamos a ver primero hay que hay que mirar como va a quedar la grasera si no nos va a estorbar para echarle grasa creo que ahí sería vamos a ver pienso que ahí estaría o al revés no creo pienso que ahí va una cara escondida una cara escondida entonces quiere voltear entonces la vamos y no después no van a encontrar donde ponerle la grasa entonces creo que iría así 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 y esta iría así así perdón así ahí es como va a ir queda libre la grasa si queda libre vamos a ver vamos a simular si ahí estamos así es como va a ir porque no luego nos queda escondidas y como vamos a echar grasa bien amigos vamos a poner el primero ese me suerte porque dicen que se caen los balines entonces vamos a poner ladeadito para que no se me vaya a caer ladeado hacia abajo o ponerla de la vista así vamos que ya con esta sucia se ensució todo pero vamos a ver vamos a ver ¿vea enroscado o que? no 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 se ensambla bueno no se salió ni uno mira porque dice sale ya valió entonces ¿quiere papel? martillito pequeño no está por ahí sí un poco más pequeño también el otro más pequeño vamos a pegarle tantito vamos a limpiarle no puso sin presión pero en vista de que yo no tengo acá pues ni modo vamos a tener que hacerlo vamos a ver a ver si no va chueco porque si va chueco tenemos que sacarlo no debería de ir chueco vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok tenemos esto ya puesto de este lado este vamos a ponerle una uno de estos para seguro le llamo yo no sé cómo le llamará mucha gente pero este va aquí así nada más que voy a tener otro tipo de pinzas no voy a tener otro es que pensé que eran diferentes de que tengo este pero ahora me los cambiaron ¿cuáles? sí porque los viejitos ahorita aquí están los viejitos sí me los cambiaron entonces voy a tener unas pinzas que sean que sean de punta chiquita o sea que estos eran los de las crucetas viejas sí y esos de las crucetas están diferentes esos que vamos a a ir por las pinzas ahorita regresamos bueno ya agarré las pinzas que necesitaba y vamos a meter a ver si entraba ahí está ahí está ahí está así es como debe quedar ahí está vamos a dar vuelta y vamos a y vamos a meter y vamos a meter y vamos a meter Bueno, ya pusimos este, esta parte, ahora vamos a poner este otro ensamble Vamos a poner este Vamos a poner este Vamos a ver Vamos a poner este Ahí estamos Tenemos un lado Ahí estamos Aquí esta parte lleva un retortito acá se lo quite para trabajar aquello y esto aquí va metido en esa parte de ahí Sé que debe de ir así Dice la canción, ¿verdad? Yo le eché bastante gracia, voy a tener que sacarse la semilla Vamos a poner este Y esto es como va Estos tengo que poner y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!